La violencia es inherente a los seres humanos y por alguna razón la vida solamente nos prepara para defendernos. En un castillo de cartas marcadas, no importa la mano que tengas. Usted insiste en que Acosta fue el que disparó en el estacionamiento. Seguramente alguien tiene un nas bajo la manga. El plan va avanzando. No quiero errores. La Hermandad. Episodios estrenó mañana a las 10 de la noche por Fox Live. ¡Gracias!